Este es mi segundo hike de este año y decidí enseñarles cómo llegar a los nets o también se conoce como la cueva, the cave. Y una de las formas de llegar o un camino para llegar es empezando aquí por el Hummingbird Trail o el camino de los colibrís. Así que vamos a seguir caminando y más o menos aquí donde está este dedo nos vamos a parar para ver los dos caminos que te pueden llevar a los nets o la cueva. Aquí es donde tienes que ser la primera decisión. Puedes irte hacia tu izquierda. Esta subida está un poco más difícil o puedes irte hacia tu derecha. Y esta subida de la derecha para mí es mejor si estás empezando, si estás empezando con tu hiking. Así es que vámonos por la derecha. Aquí ya hemos subido un poquito más de más o menos media milla y vamos a tener que atravesar este caminito con estas piedras. Solamente las estoy usando de referencia para si tú gustas venir, también las utilices como tu referencia. Aquí acabamos de pasar esas piedras que te dije. Aquí también se ve la otra piedra hasta allá, hasta el mero atrás. Y vamos a seguir por este sendero y sigamos hacia arriba. Para darte otra referencia más o menos, aquí me paré y también tomé algo de agua. Y aquí donde ves esas personas, mira ahí, tienes que seguir a la izquierda porque si te vas más a la derecha, entonces tendrías que bajar esas piedras. Así es que vamos a seguir nosotros hacia nuestra derecha y vamos a tener que pasar dentro de estos árboles de chaparrales y también dentro de esta esta piedra que ves. Así es que vamos, sigamos. Y entre estas piedras encontré este marcador que ves así. No dice mucho, pero por lo menos si encuentras el marcador, quiere decir que vas bien. Sigamos adelante. Después de ahí vas a montar esta subidita y esto quiere decir que ya casi llegamos al camino donde nos va a llevar hacia la cueva. Después de subir por aquí es por donde sales. Yo camino un poco más a la izquierda para enseñarte. Y si sigues ese camino todavía derecho que te voy a enseñar ahí, ese camino también te conecta al que tenemos que tomar para llevar hacia las naves. Yo me vine un poco más a la izquierda para enseñarte. En caso de que te pierdas algo, también por aquí puedes bajar. Pero no importa por donde tú lo sigas. Siempre y cuando puedas bajar esta roca y agarrar ese caminito que se ve allá. Y el camino más o menos se ve así. Y aquí quise parar porque si tú vienes más o menos de ese lado a la mano izquierda, es que agarraste la subida más parada. Aquí donde se unen estos dos caminos, no te vayas hacia tu izquierda para allá no es. Vete a tu derecha para allá sí es. Así es que vámonos hacia la derecha para continuar con el camino que nos va a llevar arriba hacia los nets. ¿Te acuerdas de aquellas piedras donde nosotros vivimos? Estas son las que se ven allá. Nos vamos a seguir hacia la izquierda. Después de que vayas hasta la izquierda, ves estas piedras que se ven enfrente, van a ser tu referencia. Aquí tenemos que hacer como una bajadita y luego después vamos a subir para irnos al lado de esas piedras. Ya estamos caminando al lado de las piedras y tomé esta roca como referencia. Que está entre la roca y un chaparral pequeño. Si tú la ves por ahí es que vas por buen camino. Y allá si ves hasta allá, hasta largo se ven esas personas que van subiendo. Por allá nosotros vamos a subir. Así es que hay que seguir adelante. Aquí esas son las piedras que acabamos de pasar hace un ratito. Y aquí me encontré este marcador. Lo cual es algo nuevo porque antes no lo tenían. Pero allá te apunta hacia arriba a la cave. Así es que vamos a seguir hacia arriba. Vamos a seguir subiendo hasta que lleguemos. Me paré aquí. Ya vamos hacia arriba. Me paré aquí para darte una referencia. Quiero señalarte un marcador que es ahí donde se ven esas personas que van hiking. Por esas piedras tenemos que subir. Y después de haber cruzado por esa piedra. Por ahí por donde se veía la gente cruzando. Tu vista se debe de ver así. Y ya un poco más arriba a lo que yo me fijo. Es a esta marca que te voy a enseñar. En una piedra pintaron como un círculo blanco. Y siempre lo que trato de seguir es ese círculo blanco. Que está pintado en esta piedra. Y fíjate algo maravilloso. Por eso me encontré estas personas limpiando el hiking trail de la cueva. Subimos un poco más arriba. Y si te das cuenta. Enfrente de nosotros tenemos que ver ese círculo que pintaron en esa piedra. Este sigue siendo nuestro marcador. Como referencia yo uso esa piedra. Y si ves esa piedra que tiene como una cuevita. Tenemos que pasar por enfrente o por atrás de ella. Esta es la piedra ya más de cercas. Yo la pasé por enfrente. Pero también tú la puedes pasar por atrás. Lo importante es seguir subiendo. Aquí está la piedra una vez más. Esa fue la que acabamos de pasar. La piedra con una cuevita. Allá por donde se ve esa gente caminando. Por allá vamos a ir. Y aquí una vez más. Lo que queremos encontrar es nuestra referencia. Te acuerdas la piedra con el círculo pintado. Ahí la vemos aún más. Esto quiere decir que vamos por buen camino. Sigamos adelante. Y aquí ya estamos en los últimos pasos. Casi llegando a la cueva. Sigue el sendero. No te desvíes. Recuerda de siempre tener tu referencia. Ahora la piedra que estaba con el círculo blanco. Va a quedar nuestra mano derecha. Pero ya no se va a ver porque ya está escondida. Se va a quedar escondida hacia atrás. Y ya casi cuando estés llegando. Se ve como que estás llegando al precipicio. De esta montaña. Pero solamente es una ilusión óptica. Porque aún tenemos que caminar un poco más. Así es que seguimos caminando. Para los que gusten. Aquí se puede echar un brinco. Yo no voy a saltar esta vez. Me voy a subir a esta roca. Pero tú puedes tomar el camino por el lado. Luego brincamos. Y cuando veas que ya está cerca del precipicio. Esto es cuando has llegado a la entrada de la cueva. O de los nets. O de los nets. Mira nomás. Que precioso se ve. Desde allá venimos. Cruzamos todo eso. Y vamos a bajar por aquí. Para ver la cueva. ¡Suscríbete! Lo último es subir estas escaleras y llegamos hasta mero arriba, así es como se ve. Y si apuntas la cámara para el otro lado, mira nomás que bello panorama, así es que, ¿qué esperas? ¡Vamos hiking!